Bueno pues continuamos con este caso de Carlos que está demandando a Felicia porque él quiere establecer sus derechos de padre de la criatura que ella lleva en su vientre y que se concibió, dice ella, durante un momento donde ella estaba incapacitada y además no pudo dar su consentimiento. Cabe notar que Felicia es homosexual, está casada con su pareja Jackie en el estado de Nueva York y conocieron a Carlos en un casino de Atlantic City donde terminaron vendiendo sus cuerpos porque se quedaron sin un dólar para poder regresar a Nueva York y él pidió acostarse con ella por 3 mil dólares, accedieron, después pidió acostarse con la otra. Me regalo. Y por qué ni a ella, doy la vez. Tú p**** me bendices como prostituta. No te bendices. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Tú estás embarazada todavía. Estás embarazada, dime una cosa. Tú me lo hiciste. ¿Cómo ya te lo hice? Tú trajiste ese animal para mi cuarto. Tú sabías que yo no sabía nada. Estás embarazada todavía. Vete con ese hombre. Bueno, déjame ver cuando las muchachitas terminen porque al fin y al cabo ellas pueden irse a su casa a discutir todas estas tonteras y dejarme a mí en paz. Estas tonteras. Explícame qué pasó con ella. ¿Quién le abrió la puerta en el dormitorio, en el hotel a este hombre? ¿Quién abrió la puerta? El cuarto. Yo quiero decir porque ella era mi primer mujer. A mí me gustaban los hombres, pero siempre me engañaban los hombres. Ella me enseñó bastantes cosas que los hombres nunca me enseñaron. Yo le di todo, todo. Perdí mi familia, todo por estar con esta p*** mujer. Y ella, ella gastó todo mi dinero. Me dejó con nada, ni podíamos ir atrás para la casa. Y luego conoció a este güey, este p*** animal cochino y me vendió a él por tres mil dólares. Ella no abrió contigo, ella no te dijo a ti. Ella me convirtió a estar con ese hombre. ¿Pero cómo se obligó? Te puse una pistola en la mano. Exactamente. Nunca te había dicho eso. Ya no tenía nada, ella me quitó todo. Y luego estábamos tomadas y me trae a este c***. ¿Quién le abrió la... Porque tú estabas despierta cuando tú te acostaste. Yo estaba borracha y ella me la trajo. Bueno, estaría borracha, pero estabas despierta. Tú sabías lo que estabas haciendo. ¿Quién le abrió la puerta del cuarto a él para que se acostara con Felicia? Ella, ella misma, ella misma, ella misma abrió la puerta. Pero ella llevó a mi apuntancia. Ella abrió la puerta. No, ella me lo trajo por tres días. Todo el fin de semana me vio con él. Tenía sexo con él por tres días por esta p***. Y luego... El último día, por favor. El último día... Pero ella qué tomó para... Estaba borracha para venir aquí también, porque tiene que estar borracha igual. Lo que no estás explicando es que ella me abrió la puerta. Mira, me quiero divorciar de esta mujer. Para acostarte con ella. Para acostarte con ella. ¿No te acuerdas que me lo hizo la p***? Yo no te abrí la puerta. Sí, tú no te abrí la puerta. La última día... Ya aquí, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué? ¿A mí me da cuenta con él? ¿Por qué me abriste la puerta a él para que se acostara con él? Yo quería que esta mujer sentía lo que me hizo a mí sentir. Yo le puse la misma pastilla que se toma todos los días. Él la p*** en su bebida. Para que no podía saber lo que estaba pasando. Como yo estaba ciega... ¿Por ella? Ella estaba ciega y ahora... Ella tiene el castigo de esta p***. Que tú... Intencionalmente le pusiste la pastilla para que ella se... Invítame a la doctora Vivian González. Yo no tuviera la menor idea. Que pase a la sala. Y el detective... Yo no tuve ni la menor idea de la doctora. Vamos a preguntarle a la doctora... Sí, sí, sí. Tú te la llevas a tomar, como quieras. Tú te la llevas a tomar. ¿Y qué empieza ahora de la criaturita que viene en camino? Ella necesita que abortar a ese niño. O hija, o lo que sea. Pero si ustedes no estaban hablando de que querían tener familia. Así no. Así no. ¿Eso no es una familia? Pero... ¿Cómo es una familia eso? Doctora González. ¿Qué cosa es? Es el... Yo sé que genéricamente tiene otro nombre. Es el solfiden. Ah, correcto. Es un fuerte hipnótico no benzodiazepínico de corta duración, pero con efectos muy potentes, particularmente porque uno de los efectos secundarios en un 4% de la población puede traer problemas de amnesia. La persona puede no recordar los eventos que ocurrieron después que se tomó la pastilla y puede comenzar a tener cierta actividad que después no se recuerda. No, vamos a ponerlo específicamente. Si ella estaba dormida y tuvo... No estaba dormida. No estaba dormida. Porque la persona puede estar al tanto de su entorno, más sin embargo está dormida. O sea, no puede posicionar y luego no recordar. Si no, desde un punto de vista, ¿no? Porque obviamente está actuando. Claro. Pero no recordar después lo que hizo. Yo no tuve la menor idea de cuáles pastillas ni qué es. No, tú me abriste a la puerta y ya estaba. Y estaba disfrutando. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Detective Peñate? Sí. Hemos descubierto su propio testimonio, que fue ella la que le dio la pastilla porque quería como un poco de castigo, un poco de venganza con su esposa porque están casadas en Nueva York. Sí, así es. Y uno imagina que él piense que no tiene nada que ver con esto, que él era víctima también, lo engañaron. Pero la realidad es que ella estaba descapacitada y no podía dar consentimiento para acostarse con él. Y él cogió y se aprovechó. Pero él no sabía que ella había tomado la pastilla. Quien le dio la pastilla fue ella. Los dos están inviertos en esto y los dos pueden enfrentar cargos muy serios. Están... pueden enfrentar cargos criminales, no queda duda. Déjeme decirles algo. Déjeme contarles que un caso muy parecido a esto está ocurriendo en España, o ocurrió en España, donde la Fiscalía puso como delito abuso sexual con agravante porque ella salió embarazada, en algo muy parecido, una persona que le dio una pastilla a una persona sin saberlo, lo que había tomado. Y esa persona está enfrentando nueve años de prisión por una violación, básicamente. Son las mismas pastillas que se tomen todo el día. ¿Todo el día? Yo se las doy todo el día. Todos los días se los puede tomar. Bueno, si el médico te la receta... Pero además... Estas personas tienen trastornos para dormir, no duermen bien estas pastillas. Y esta situación también es la mezcla del alcohol, lo cual tiene que ser efectos. Se la dio sin el conocimiento, sin ella saber que estaba tomando eso. Sin dudar con ella. No, ella se la empujó sin hacer ya saber nada. Claro, y entonces abrió la puerta. Perfectamente. Yo no tengo nada que ver con eso, voy a abrir la puerta. No, no, existe una cosa. Felicia, hay que ver con eso. Es muy lindo tener un hijo en la vida, pero bajo estas circunstancias, tratar de embellecer, o de hacer lucir algo bonito en lo que ustedes viven, en lo que ustedes hacen, en la manera que ustedes se comportan. A mí me parece que eso es traer un niño al mundo dentro de una cloaca, de una letrina, porque ustedes se comportan como si fuera eso, no sé, cosas horribles. Se comportan como lo que hicieron, prostitutas. No, mentira, hay prostitutas que tienen tremenda dignidad. Usted es peor. Decisión del caso. Le niego la demanda en su totalidad por una simple razón. Esa criatura no ha nacido. Para establecer derechos paternales, tiene que ser después del nacimiento de la criatura. ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiene la decisión si va a tener o no esa criatura. Ella tiene todo el derecho de hacerse un aborto si quiere, legalmente. Y tú lo tienes que hacer de nada conmigo hasta que nace la criatura. Ya le di la decisión, he dicho. Caso cerrado. Hacemos un receto y regresamos pronto con más. Que era locura. Mi padre, que yo creía mi padre hasta hace dos meses murió de cáncer, de prostata. Y ahí viene otra pareja que dice que es tu padre biológico. Y no lo va a hacer. Algo por lo que yo estoy tranquila es que Isaac siempre lo supo. Siempre supo que el amor de mi vida era Beto. Y él acepta. Acepta que le sea infiel. Que comprensivo. Ella va a saber aquí algo que ni se imagina. No, no me interesa. ¿Por qué en mi vida? ¡Mi vida! Le gustaría darle una carta que dejó Isaac. ¿Te importa si la leo en voz alta? Caso cerrado.